Para los que hicieron la apuesta por allá en Radiotúnel en la página del Facebook Vamos a ver quién gana La Tubi o San Juanchico Mesúchele Así que la moneda está en el aire, pongan mucha atención La Tubi La Tubi Los acuerdos El que estaba haciendo se venía un morador Ya le seguimos La final de Máster Ha comenzado La Tubi contra Chico Mesúchele Ahí que se va a ir preparando el aire femenino de Chantón contra la Tubi Preparante del intento de Ciro Libre Aquí acto San Juanchico Mesúchele en la primera oportunidad Vamos a ver la pregunta Prepara Y efectivo San Juan Dice presente el primero La pelota lo tiene el equipo de Santa Marta La Marta la Tubi El número 7 El número 7 es su compañero de Buscante Rodote Cierra la defensa de Chico Mesúchele Dentro de media distancia no consigue nada El robote lo tiene San Juanchico Mesúchele Se va el papel espérico Se va el papel espérico Con el golpe de la perdida Bueno, la perdida finalmente Paz de largo Tiene el equipo de la Tubi El número ocho Al número once Tantaba de elevarse Pies para tiro El número siete Sánchez lateral A favor del equipo de la Tubi El bateón está en uno A favor Chico Mezuchi Apenas en este primer recuerdo Tiene el equipo de la Tubi El número diez Se fue a la hora Pies para tu vida Y se presenta también Pies para los A uno Por Chico Mezuchi La respuesta Le comete con la falta Del número doce Tiempo fuera Tiempo fuera Que pide el equipo de la Tubi Dos a uno Esta categoría Empezó a jugarse En la Copa de Guadalupe En el 25 Sobre el equipo de la Tubi El equipo de la Tubi Fallando Esos tíos libres Son importantes Segundo intento Preparan Revolta 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 El equipo de Santabarra Están andando bien Número siete Su compañero Por aquí Un gran pase Están arrabando bien La jugada Intento de lejos No llegó Y la tiene Esta fuerte No me sucede Número seis Número siete Revolta Espera Guayamata Venga el sueste Y en total Tres a dos Vamos a San Juan Viene Santa Marta Tiro de media distancia Guaya Un poco frío Estos jugadores Al veinte El siete Intenta Cuatro a tres Cuatro a tres No, por una Viendo la pelota Sacuá Fallando Revolta De rebote Rumpimiento Centro de la marota De la Tubi De sexta Los madrugas Tiro de la tumba Termina el tubi Se va arriba Por tres Viene esa cuarta Nota Responde Y se acercan A un punto Seis cinco El equipo de la Tubi Número 11 se lleva Y la Opa En el centro Pero la Opa El equipo de la Opa Ahora tiene el equipo de la Tubi Se van para el plazo número 10 Salto número 7 Hasta la media puerta Vaya, número 11 Aún El equipo de esa noche El cambio Cambia nada más Aquí Tiene el tiro libre 5-8 El equipo de la Tubi En el primer periodo Capitán de la categoría Máster Para el segundo intento Lo va a sacar activo 6-8 Y en el tiro Tiene el tiro de 3 No pasa nada Antes hay una falta Qué balones para El equipo de la Tubi Lo va a hacer preparando Lo va a hacer para el barato libre femenino Archatado contra la Tubi Vencimiento Y ahora viene el ataque El demoración de Abelazado a continuar lo hace El balón también lo tiene el equipo de Dr. Tobi Fuera Pantando Veinte segundos Para que termine este primer periodo Diez segundos Diez segundos Seleva Chukomachunchi En falla Vamos a ver Si le dan tiempo a toda la vida Para la última jugada Y el tiro es No llegó Rástima No llegó Y el primer periodo Culmina con Ocho a ocho Nada para nadie Todo esto Corre Lottobi Vino o no vino Lottobi Despierta ¿Dónde está la foto de San Juanchi Pomesuchil? Ahí está Está tenso, ¿eh? Está tenso ahorita Arrancada fue nuestro último acuerdo En el segundo periodo Falleando el equipo de Dr. Tobi El marcador está Ocho a ocho Vale, como hasta el momento Tiene la corona No consigue nada El marcador Y el marcador está Y el marcador está El marcador está Ocho a ocho Y el marcador está El marcador está para la Duby la 11 se eleva y encuesta y se va arriba por 2 ¡eh! viene Chico Pesucci en el empate ¡ah! en el empate pero el balón es para la Duby se eleva con el otro golpe pero lo interesa el pase el equipo de la Duby atenta a la jugada y es para el tiro y es para el tiro viene la Duby y encuesta hay un tiempo fuera la Duby consiguiendo 4 puntos en este segundo periodo seguimos con el partido faltando 5 minutos para que culmine en este segundo periodo viene la Duby ¡ah! se escurra el esférico no la siente, lástima así como dijeron los amigos esto es Tequio Multicáncer pero bueno viene el equipo de la Duby con la punta de número 7 de 12 a 12 serie de pases falla de número 10 recupera en la remota el equipo de la Duby 10 para el tiro 10 para el tiro el número 11 el número 6 y se va arriba 12 6 puntos 6 puntos de diferencia la pelota la tiene Kiki una vez que el equipo de la Duby el número 7 la va a ser la jugada en el remate ¡ah! y se acercan por 8 puntos en el remate en el remate de la corriente nada se le está pegando al esférico y viene el equipo de la Duby pasa abajo el perdonazo antes hay una punta de número 13 de la Duby el balón es para San Juan Chico Chico el estadounidense el estadounidense del recorrido de la categoría Master y el sexta hace un recorrido se acercan a 6 puntos se acercan se acercan a 6 puntos se acercan a 6 puntos ¡ah! 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 Tuvi fallando, recuperando San Juan, abierto en el esférico, flexibilizando con hermanas bien a su bala, el 1-11 en el centro, fallando, recupero aquí, el equipo blanco, a ver que la pase, le comete con la falta, y se va a ir a la línea del tiro libre. Hay el tiempo afuera, 16 a 10, por favor, Lactubi. El tiro libre, por favor, San Juan, se va a ir a la cámara, intento, a la falla. Pero aquí no me intento más, vamos a posibilitar más. El parámetro de este número 5, apuntando y se está, ahora sí. Y se acercan a 5 puntos, un minuto, un minuto para que termine este segundo periodo. Lactubi, anota el número 13, y se va arriba con 7 puntos de diferencia. Ahí está el parámetro, la pelota del equipo de Chico Mazzucci, pero Lactubi, pierde el esférico. El número 9, se le va a ser como arañero, fallando. Se llena el atún, y dos, con dos. Por favor. Ahora 6. Y los posibles, primera falta personal, el cambio, el cambio de armas. 10 segundos. 9 segundos. Vamos a ver el segundo tiro, el primero no. La falló. Vamos a ver el segundo intento, prepara. Nada. Recupera San Juan, a la última jugada, vamos a ver. Si está bien este tiempo. En el 7-11, familia, y culmina este segundo cuarto. 18-11, favor Lactubi. Los siguientes invitados para el día 30 y de 30 de marzo, la compañía de San Pablo. Los puertomeros, ir a comer. El tercer periodo. El tercer periodo. Bien, Chico Mezúchil. El título de 3 no llegó, pero vamos a votar el compañero de 20. Y San Juan, Chico Mezúchil, está reaccionando. 18-13. En el equipo de Lactubi. Número 13, la media vuelta. Nada. Recupera San Juan, se va Hernández. Parece que San Juan va a reaccionar. Reina Nola. Dos puntos más. Y se acercan a tres puntos de diferencia. Se acercan a tres. En el atubi. Se eleva el número 10. Nada. Recupera San Juan, Chico Mezúchil. Foul. Ahora, damos los 7. Y el tiempo fuera. Tiempo afuera que pide el equipo de Lactubi. Ahí está. 15-18. Tercer periodo. Veo. Caminando como media hora. En el atubi. No, si está lejos caminando. Vamos al partido. Viene el Chico Mezúchil. Roba el esférico. Nuevamente San Juan. La intenta de la distancia. Falla. El balancos para el equipo blanco. Son tres puntitos de la mano. La primera diferencia a favor del atubi. El número 11. Mientras por el centro le corresponde una fracción del número 10. El número 10 del atubi comenta la falta. Y es su primera falta personal del número 10. Hay dos posibles. Hay dos posibles. Preparando al equipo de San Juan Chico Mezúchil. Bueno, la primera nada. Eso sí, los libres. Fallando el segundo intento. Recuperando tiempo en orden. El equipo del atubi. El equipo del atubi. Sale jugando. Cruzando la media pencha. El número 8. A su compañero número 12. Hasta la 12. Circulando el azul. Casi con todos los integrantes de su equipo. Hay una falta de número 7. Por cierto, la distancia. Es su segunda falta personal. El número 7. El Chico Mezúchil. Es la lúbida media cuenta. ¡Paulo! ¡Vuelta la granza! Ahora el número 8. Hay un posible más. Preparando hasta el número 11. Apuntando. Y fallando. El Chico Mezúchil. Por tanto, 4 minutos. Con 10 segundos. 4 minutos con 10. Bien, con el chico. El equipo de suporti. Con el chico. Y el partido. El número 7. Con su compañero. Dime el tiro. Nada. El número 8. La tiene. Satubi. La falta de número 11. El segundo. La falta personal. No hay problema en este momento. Ahora viene con la pelota. El equipo de Catubi. El número 12. Su compañero también tenta. De distancia. No pasa nada. Y el balón es para el equipo blanco. ¡Vuelta la granza! 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 Son 5 puntos de diferencia. El equipo de Chico Mazzucci. Ahí pierde la pelota. Me cidade la lluvia. Número 8 al 11. Se me tiene que jugar. Hasta ahora es. Se la quitó a su compañero. la meta abajo vale cuenta vuelve patriciando y hay acoporativos en contra de San Juan hay un campeón en el estilo libre de Yanuli y fallando y fallando en el número 8 para el número 12 está buscando por donde a su compañero número 10 que se eleva nuevamente la nube en 10 se detegó a donde se les ve y para el número 10 tercera banda personal en el número 12 en el número 9 gato cordón cordón y se acercan a 6 puntos y hasta así culminando este tercer periodo segundo intento prepara este número 5 falla recupera el equipo de Yanuli se va el ataque al final en las últimas jugadas se eleva hay dos tirables ambos equipos los equipos y los equipos y los equipos y los equipos prepara el tiro libre el jugador de Yanuli a la primera oportunidad efectivo vamos a ver el segundo intento prepara el segundo intento prepara ojunta y acesta y semana salió con 8 viene la última jugada del tercer periodo 10 segundos 10 segundos vamos a ver robo a las novi el balón ¿quién lo tiene? 10 segundos y 10 segundos culmina el tercer periodo de un marcador de 24 a 16 por ciento al equipo de la TUMY última llamada para Sankochi última llamada 8 puntos de diferencia a favor de la TUMY vámonos, su último periodo y entonces vamos a hablar el último periodo ante el equipo de Chico Mesuchil y la TUMY y entonces ahí está la fiesta solamente el número 11 el pase al 10 así lo hicieron, así lo cañaron así lo pensaron y así les soñó y entonces otro tiro más de castigo para el equipo de la TUMY 26 a 16 nada más 10 puntitos 11 a 1 27 a 16 un cambio en el tercer equipo de Chico Mesuchil 7-3 no hay nada el valor lo tiene todavía Chico Mesuchil ese balón fuera será para el equipo de San Juan el número 7 el 7 por acá encuentra al 10 del 10 ahí buscando a su compañero encuentra al 7 del 7 pase picado gracias al equipo del equipo de San Juan viene todavía al equipo de la TUMY ahí está la fiesta paul y cuenta 18 a 27 y otro tiro más de castigo el número 7 viene de la línea el 7 se prepara apunta falla rebote de bolsa ahí está la fiesta ahí está la fiesta ahí está la fiesta ahí está la fiesta tranquilamente violación claro que sí es con el equipo de la TUMY hasta aquí lateral 31 a 18 31 a 18 31 a 18 hace picado ahí mal pase mal pase en el cambio entonces 5 minutos 5 minutos 5 minutos 31 a 18 robo de balón de la TUMY ahí está ahí está ya está la fiesta al entrenador Rodri al entrenador al entrenador de cadentes femenil del club de tortepec aquí está aquí están sus credenciales para que pase a recogerlos al entrenador del club de tortepec el cadentes femenil pase a recoger sus credenciales Están aquí, miren la mesa, por favor Bien, entonces La jugada La fiesta solamente ¿Dónde quedó la bolita? Bien, el 10 al 5 Tranquilamente Ahí, un tiro de larga y salse No hay nada El varón para la jugada en este momento Les decimos El Carenta, sus venidos Bien, entonces Así están las cosas Tres minutos, cuarenta segundos Esto parece que está escrito El parqueador ¿Qué es parqueador? Bien, entonces San Juan con la vía Tratando de La jugada La jugada Tira de tres No hay nada Es balón para el equipo de Latubi Parece que Latubi ya la tiene Ya tiene la copa Tiempo para la abuela Después de la jugada Después de la jugada Lugar a su equipo Y bueno, pues ahí está El equipo de Latubi En este momento Tengo cuatro Cuatro está fallando En esa parte Un minuto Veinticinco segundos Tiro de tres No hay nada Un minuto Un minuto Diez segundos Un minuto Ocho segundos 35 a 18 Tiro de San Juan Avento la bola Aquí viene Latubi Dos contra uno Que hace Masificado Quince Tiro no hay nada Es ofensivo Se duele por allá Jugador de San Juan Le llegaron Con toda la velocidad Y una jugada accidental Totalmente Así están las cosas Bien, entonces San Juan ya está listo Ya está listo el cinco Nada que no se pueda Regenar Dice Ahí está el saludo Accidente Totalmente Dice Treinta y cinco Segundos Veinte a treinta y cinco Es una falta Que todavía está Consiguiendo San Juan Se va preparando En la categoría Libre Femenil La Chatao Contra Latubi Entonces Esto se va a acabar Esta copa Ya se la llevó El equipo de Latubi Ya tiene Los ocho segundos Siete Seis Cinco Tres Dos Uno Se acabó Señoras y señores